bienvenidos a tu canal con Armando en tu cocina chiquillos y chiquillas hoy les traigo una receta que se van a chupar los dedos económica primero que nada segundo rápida de hacer y deliciosa chiquilla para estas épocas de cuaresma que les van a encantar son unas sardinas preparadas que no 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 se van a chupar los dedos es una manera les repito súper fácil así es que vamos a pasar a los ingredientes sin antes mencionarte que abajito te voy a dejar el link que te va a llevar a nuestro grupo de facebook de apoyo donde subo yo los vídeos por si no te sirve la campanita aquí pues ya te subo allá el vídeo no el vídeo sino en la liga para que te traiga a verlo pero de una o de otra manera estoy tratando de que les lleguen las notificaciones a tiempo cada vez que subo un vídeo así es que vamos a pasar a los ingredientes miren vamos a ocupar dos latas de sardina yo compro la sardina común la lo que pese aquí no importa pero tiene que ser de lata porque ya viene preparada vamos a ocupar tres ajos que vamos a picar finamente dos chiles en mi caso yo estoy ocupando chile serrano sal y pimienta al gusto dos hojas de laurel media cebolla picada finamente vamos a ocupar medio kilo de jitomate picado recuerda que todos los pesos te los dejo en la cajita de información así es el de la media cebolla te dejo el peso también y vamos a necesitar 600 gramos de papa picada en cuadro pequeño que tengo ya por aquí y lo puedes ya sea con cáscara o sin cáscara no importa yo la tengo en agua con sal para que no se me haga morenita y vamos a ocupar un manojo de cilantro como puedes ver aquí el manojo completo y lo vamos a picar finamente sale si te fijas son pocos ingredientes y vamos a comenzar con esta preparación que te va a encantar vámonos para la estufa chiquillas miren chiquillas como un consejo como yo la papa la tenía remojando en agua con sal obviamente está húmeda ya le quite el agua pero de todos modos aquí tengo aceite y yo voy a agregar la papa antes de que se caliente porque si no va a ser un saltadero chiquillas que para qué quieren es como un consejo aquí no esperen mucho a que se caliente el aceite porque si no se pueden quemar a mi punto de vista tú sabes si te esperas a que esté hirviendo vamos a vaciar aquí nuestras papas y vamos a dejar que estas papitas se frían completamente sale mientras esto se fríe por otro lado fíjate lo que vamos a hacer miren chiquillas mientras en otra sartén vamos a agregar la cebolla y también obviamente con aceite vamos a agregar el ajito que ya tenemos por aquí bien picadito y me estaban preguntando por estos sartenes chiquillas la verdad que no es por hacerles promoción pero en lo personal a mí me han salido súper buenos sale todo obviamente con sus cuidados correspondientes vamos a agregar el chilito y vamos a dejar que la cebolla transparente por favor sale miren chiquillas una vez que la cebolla empieza a estar transparente vamos a agregar el jitomate este guisado es rápido y te lo puedes comer con tortilla en tostadas bueno como tú quieras y se ve realmente riquísimo una vez que agregamos el jitomate vamos a agregar sal al gusto pimienta al gusto sale ya saben que a mí me gusta cargadita la cosa en pimienta y vamos a agregar las hojas de laurel para que vayan soltando obviamente el sabor y vamos a dejar que todo esto comience a reducir sale entonces unos 10 minutitos a fuego medio y regresamos miren chiquillas una vez que ya está bien freícito nuestro jitomate cebolla chilito el ajo y todo vamos a agregar nuestro cilantro completito y vamos a incorporar sale el cilantro le va a dar demasiado sabor a este guisado miren una vez que recuerden que tenemos las papitas aparte haciendo ese tipo a la francesa doraditas no se les olvida agregarle sal para que queden más ricas una vez que tenemos este este guisadito vamos a agregar nuestras sardinas que yo puse con todo y su juguito en un refractario en un bowl y las desbarate con un tenedorcito las voy a agregar aquí y voy a incorporar sale esto nos va a quedar chiquillas riquísimo una manera muy diferente de comernos la sardina sin comernos la directo aunque también es rica del de ahí de la lata a mucha gente no le gusta la sardina yo soy uno de ellos quiero de que quiero que sepan pero así preparada me encanta porque totalmente sabe diferente sale entonces voy a dejarla aquí a fuego ahora si bajo para que no se me arrebate recuerden que la cocina y el guisado arrebatado no sale bueno voy a tapar y dejo unos 10 minutitos miren chiquillas aquí ya está esto hirviendo y mis papas yo ya las tengo escurridas y perfectamente guisadas las voy a agregar aquí a toda la a toda la sardina y voy a incorporar el dorado de las papas te repito es a tu gusto yo las dore normalito como si fueran a la francesa sale vamos a dejar esto aquí si te fijas queda muy rico y un consejo ya tú le puedes agregar más grasa menos grasa esto yo es esto ya es en gustos vale entonces aquí nada más vamos a incorporar vamos a estarle moviendo ocasionalmente durante los 10 minutos que esto esté hirviendo porque tampoco queremos algo tan seco sale entonces lo voy a dejar aquí y regreso si te fijas es un guisado rápido sencillo y económico así es que vuelvo miren nomás chiquillas que delicia queda esto vean eh ay ahora si le apaga le apaga nos dijo la otra le apagamos y ve que delicia de guisado tienes para unos taquitos así con cilantro cebollita limoncitos ay salsa macha ya está de mis aguas las amigdalas chiquillas pero yo en mi caso me lo voy a servir en tostadas para que vean qué padre se ve mira vamos a servirlo miren chiquillas eh yo me lo voy a servir así en tostaditas obviamente no le voy a poner yo lechuga para que puedas apreciar pero si tú le pones lechuguita cremita salsita ya te imaginarás a lo que te vas a ver todo esto a gloria chiquillas con su cremita su salsita bien rebosantes así llenitas y quien te pegó chiquillas esto queda realmente buenísimo sale así es que pues como puedes ver es un plato sencillo es un plato rico sencillo lleno de color y de sabor así es que ahora sí a probar ay chiquillas pues miren una es la que se dijo mi amiga sarita y la que se sacrifica es uno vamos a probar vean nomás qué delicia ay pero qué delicioso sabe laura la quinta no chiquillas esto está no chiquillas esto está ay con madre ay no preparen lo que nada que ver con la sardina cuando la sacas y si mira si no te gusta la sardina ni te va a gustar y si te gustaba te va a encantar así esto realmente está delicioso prepáralo no 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 te va a encantar queda buenísimo yo ahorita me las como con una coca cola deliciosa eso sí cero para no engordar chiquillas y ya se queman a preguntar a esto no soy alérgico más que al marisco marisco llámese camarón pulpo o así no a todos los mariscos porque no se sale no sé si esto es entre los mariscos pero no sale quiero mandar unos saludos antes de despedirme a mimi y zoe urzúa a brenda feodora cruz islas a laura vázquez montoya de aguascalientes ofelia yala de tepito liria villa a yoyis a lourdes dominguez nebrasca a giselle yamiles y andrea de veracruz a familia torres gutiérrez angélica adriana y maria del carmen torres gutiérrez un saludo para todos ustedes muy grandes y por supuesto no se me puede olvidar un saludo para todos mis administradores del grupo de facebook que ya saben que aquí les dejo el link gracias a toda esa gente que se ha suscrito al curso de pastelería fondant muchas muchas gracias a la gente de todo el mundo porque de todas partes se han suscrito muchísimas gracias ahora sí que bendito sea paypal verdad que nos ponen al alcance todo yo les mando un beso muy grande nos vemos en el próximo video con armando en tu cocina ya sabes que si te gusto este video dale like suscribe te toca la campanita ruega por nosotros ya saben que tienen que decir eso para que cada vez que subo un video te lleguen las notificaciones lunes miércoles y viernes salen que ya sabes que ahorita estamos subiendo video diarino o sea de diario yo les mando un beso nos vemos bien pronto chiquillos y chiquillas con arte en jundia porque estamos a punto de llegar al millón de suscriptores y esto lo vamos a festejar con una de las mejores marcas y aplicaciones que ya te estaré contando sobre esto pero bueno vamos a hablar sobre el negocio sobre cómo puedes ir creciendo cómo puedes obtener un negocio pero bueno eso ya lo veremos en otros videos más así es que no te puedes perder los próximos videos porque vienen consejos y tips buenísimos yo te mando un beso y nos vemos en el próximo video con armando en tu cocina hasta pronto